Hola mis queridos hermanos, espero que se encuentren muy bien, que la gracia del Señor esté pues en sus corazones, en sus mentes. Seguimos con esas cápsulas de fe. Soy el padre Julio Domínguez para los que todavía no me conocen. Si alguien no ha podido escuchar esas cápsulas de fe, yo les recomiendo que vayan, ya llevamos como unas 12 más o menos cápsulas que hemos estado grabando. Vayan a buscar las demás cápsulas para que ahora sí que encuentren un hilo, verdad, de formación en todas esas cápsulas de fe que estamos preparando. Hoy estamos en la cuarta etapa del discipulado, sí, y le llamamos la etapa del discipulado radical y estamos hablando de nuestros ancianos, verdad, de la tercera edad, ya cuando ahora sí que empezamos nuestro ascenso, yo lo quiero llamar de esa manera, verdad, hacia la casa del padre, es decir, nuestra preparación ya para arreglar maletas e irnos a encontrarnos con el padre eterno. Yo no lo puedo ver de otra manera más positiva, no podemos tener miedo morirnos porque pues en realidad sabemos que nos vamos a ir a encontrar con nuestro padre, verdad, pero en esta etapa se trata de eso precisamente, de que entendamos que es una preparación para poder llegar con ese padre bueno y tenemos que prepararnos muy bien, tenemos que ahora sí que evitar al máximo lo que es el purgatorio, tenemos que llegar al cielo, nosotros hemos llamado para el cielo y tenemos que ponernos eso como una meta, verdad, no quiero ser ahora sí que arrogante en decir esto, no, 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 lo estoy diciendo con toda la humildad del mundo, pero sí les quiero invitar a eso, prepárense, preparémonos para poder llegar al cielo, no le tienen al purgatorio porque en el purgatorio pues pueden llegar al infierno, verdad, no puedes pasar de panzazo, no, 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 hay que pasar con dieces y los dieces es para los que se esfuerzan, verdad, los esforzados son los que van a entrar al reino de los cielos y yo quiero que ustedes tengan bien en cuenta eso, tenemos que llegar al cielo, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir, al cielo, al cielo, al cielo quiero ir, verdad, entonces hay que ayudarnos a prepararnos para eso y hay que ayudar a las personas mayores que están con nosotros a llegar a eso, yo espero que todos ustedes cuando nuestros ancianos empiecen ya la decadencia estén bien atentos a que el sacerdote que los va a estar atendiendo espiritualmente es necesario, ¿por qué? porque es en esa etapa en la cual ellos van a estar ahora sí que teniendo muchos problemas con su conciencia, el diálogo con el padre, el entregar cuentas al padre ya desde la vejez viene y por lo tanto tenemos que prepararlos para eso, tenemos que ayudarles a eso y ayudar nosotros porque como les dije la semana pasada, verdad, ya estoy yo ahora sí que llegando a los 50 y por lo tanto va a empezar mi etapa también de que me tengo que preparar, tengo que hacer las cosas de acuerdo a Dios, bueno, en la escáptula pasada estamos hablando como esos momentos, verdad, en los cuales nuestros abuelitos empezaban a recordar cosas buenas, cosas negativas, cosas malas, verdad, que durante su vida pasaron y entonces ellos se sienten preocupados y todo lo demás y es por eso que la asistencia espiritual de un buen sacerdote, de buenas personas que están alrededor de ellos, que los escuchen y todo lo demás, pues es súper necesario, súper necesario que ellos se sientan, verdad, que alguien está teniendo cuidado de ellos y al mismo tiempo que ellos puedan expresar sin ser juzgados o ser ignorados o ser dichos, verdad, este ya está loco, se está volviendo, no, 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 tenemos que darles importancia a nuestros abuelos, a nuestros ancianos, ahora bien, la conciencia, queridos hermanos, va a empezar a hablar más y más y más fuerte y esto no es para nada malo, cuando ellos se sientan así como culpables de algo así que le esté pesando, ellos van a ser capaces de decirte a ti que estás escuchando la verdad, sabes que siento esto y no sé, yo creo que Dios no me va a perdonar, etcétera, etcétera, ese momento de traer la ayuda espiritual y preparar una buena confesión junto con ellos para que ellos puedan sacar todo eso, vuelvo a decir, la conciencia es la voz de Dios que va a estar ayudando, el Espíritu Santo va a estar puchando, verdad, incluso sacando pecados del pasado así que se nos hayan olvidado y todo lo demás, porque en la etapa de la vejez vienen a recordarse todo eso, pero no es algo malo, vuelvo a repetirlo, es algo bueno para qué, para ayudarnos a prepararnos, para ayudar a prepararnos, yo siempre les recomiendo a las personas, sobre todo ya cuando son adultas, hagan exámenes de conciencia generales, es decir, recuerden desde que estaban niños hasta el momento y saquen, 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 saquen todo lo que ustedes tengan, saquenlo, saquenlo, no les dé vergüenza, es mejor que lo hagan ahorita en la edad adulta, que esperen a que llegue la vejez porque no es nada fácil, nada fácil y el tiempo, queridos hermanos, se nos va ante las manos increíblemente, rápidamente, entonces es mejor irnos preparando desde ahorita para esos tiempos, entonces tener que trabajar muchísimo en esto, entonces yo quiero que vayamos viendo como todo esto es algo bueno, algo que nos va a pasar a muchos de nosotros y que nos va a preparar hacia la casa del padre, una de las cosas que me gusta mucho en el evangelio del hijo pródigo es como el padre, verdad, le dice al hijo mayor, hijo todo lo que yo tengo es tuyo, sí, es ahí donde tenemos que poner nuestra esperanza, todo lo que el padre tiene es nuestro, ya está ahí, es más, el hijo lo ganó para nosotros, el punto está en lo quiero tomar o no lo quiero tomar, el punto está en me quiero preparar o no me quiero preparar, pero la mayoría de las personas, queridos hermanos, queremos prepararnos, al menos eso yo lo pienso, verdad, al menos lo pienso y se lo pido al Señor que todos queramos prepararnos para llegar a este reino eterno, queramos hacerlo para llegar a esa gloria eterna, yo espero que tú y yo podamos hacerlo, leyendo a Santa Teresita del niño Jesús, hay una parte que a mí me encanta de Santa Teresita, o si nunca han leído la vida de Santa Teresita se les recomiendo, sí, es una mujer bien simple, una religiosa que fue de lo más simple que ustedes pueden imaginar, para mí cada que leo sus escritos es como estar leyendo la vida de una niña, verdad, a pesar de que ella era una jovencita grande, pero de una niña, sí, bueno, en la vida de Santa Teresita del Isío, viene un momento en el cual el Señor en una manifestación de amor le dice, Santa Teresita, yo, yo agradezco, verdad, que me ofrezcas todas las cosas buenas y todo lo que tú tienes y las virtudes y los sacrificios, los ayunos y todo lo bueno, todo, eres una santa, no, en pocas palabras, nuestro Señor estaba, pues ahora sí que consolando mi mando, pero dice, pero estoy triste de que no me ofreces algo y Santa Teresita siendo tan sensible espiritualmente, o sea, tan llena de Dios, pero tan sensible y sensible en cuanto alma, tan humilde y simple, se pone toda preocupada y dice, Señor, ¿qué no te he ofrecido? ¿qué es ese algo que no te he ofrecido? y el Señor le responde, Santa Teresita, no me has ofrecido tus pecados, tus caídas, eso yo también lo quiero, sí, quiero que me lo ofrezcas y hermanos, aquí en esto me cabe perfectamente para la vida, ahora sí que de la vejez, perfectamente, porque el Señor también quiere que escuchar, verdad, todo lo que hicimos, por malo que haya sido, Él quiere escucharlo, Él quiere saber lo que pasó en nuestra vida, lo que nos destruyó, lo que ahora sí vino a golpear completamente nuestra alma, Él quiere saberlo y por eso les vuelvo a decir, es el momento de la reconciliación con el Padre, el ajuste de cuentas y no podemos ponerlo como algo que no importa, no, al contrario, importa mucho, tú que cuidas a papá, tú que cuidas a mamá, tú que cuidas a tus abuelitos, ten cuidado con eso, sí, haz que ellos ofrezcan también esas debilidades al Señor y para eso, vuelvo a repetirlo, no hay como tener una buena ayuda espiritual de parte de los sacerdotes, la edad hermanos de la vejez es para prepararnos a bien morir, a entregar buenas cuentas al Señor, no tan solo piensa en papá y mamá, abuelos, piensa también en ti, qué es lo que estás haciendo para prepararte mejor, para poder dar esas buenas cuentas al Señor, ahora bien, quiero pasar a los puntos fundamentales también de esta etapa radical, sí, del discipulado, puntos radicales, sí, y quiero que me los tomen bien en serio y bien en cuenta y no quiero que los de la tercera edad se me ofendan para nada, no, al contrario, quiero que ustedes entiendan cuál va a ser su papel de aquí en adelante en esa preparación, entrega de cuentas al Padre, primera cosa, todos pensamos frecuentemente, porque las personas mayores tienen, ahora sí que más tiempo, entonces que sean ellos los que se encarguen de la catequesis, de las cosas de la iglesia, sí, esto es lo primero, la primera tentación que nos viene a muchos de nosotros, ya él ya no tiene hijos, ya crecieron, ya están y pues por lo tanto nos metemos ahí a estar de catequistas, de verdad, para que se entretengan en algo, sí, incluso hay personas mayores que no quieren dejar la patuta en los puestos de la iglesia y eso, queridos hermanos, no es necesariamente bueno, sí, en primer lugar, está el punto del ejemplo de papás y mamás hacia los niños, sí, entonces papá y mamá tienen que estar involucrados en eso, cuando los niños están pequeños, se requiere gente joven, luego se necesita también el entusiasmo y la energía que ya en personas mayores no lo hay al 100% y también está el punto de que la presentación doctrinal, aunque no cambia en su esencia, pero van cambiando en los métodos, sí, entonces tenemos que tener bastante atención a eso, ellos ya tuvieron su tiempo para enseñar, su tiempo para servir en la iglesia y todo lo demás, ahora ellos podrían ser más tipo consejeros de parejas, tipo, no sé, los abuelitos de niños y eso, pero no necesariamente dentro del salón, ¿por qué? porque les voy a pasar el dato, ¿verdad?, de lo que ha pasado en la iglesia de México y me imagino que muchos otros países de Latinoamérica, ¿qué ha pasado, verdad?, y me imagino que en Europa y en todos lados, ¿qué es lo que ha pasado? la iglesia ha sufrido bastante en los últimos años, ¿verdad?, pensando y poniéndole ese label, ¿verdad?, esa etiqueta de que la iglesia es la iglesia de los puros viejitos, ¿sí?, así es considerada la iglesia de los viejitos, debido a que por muchas veces estuvieron trabajando de ese modo, ¿qué pasó con el concilio Vaticano II?, ¿qué fue lo que enfatizó el concilio Vaticano II?, un llamado a rejuvenecer la iglesia, y vuelvo a repetir lo mismo, no lo estoy diciendo solamente por sacar a los viejitos de la iglesia, no, sino porque todos tenemos que estar envueltos en eso, el concilio Vaticano II puso de manifiesto eso, la acción entusiasta de los jóvenes en la iglesia, de las parejas jóvenes que tienen que dar ejemplo a los hijos, ellos tienen que estar al tanto de eso, y no estar ahora sí que con la falacia de que porque ellos tienen más tiempo, entonces que ellos se dediquen solamente a estar dentro de la iglesia, no, no quiero sacarlos, no quiero correrlos, no, para nada, si hay personas que todavía sienten que tienen capacidad y todo lo más, adelante, sigan adelante, pero piensen en eso, ¿sí?, piensen en eso, hay que tener en cuenta que esta etapa, y eso es lo más importante, es para que ellos ya estén más tranquilos, más calmados, y empiecen a encontrarse con el Padre, la etapa del discipulado radical es para eso, para ese encuentro total con el Padre, para estar ahora sí que purificando los pecados, pidiendo perdón por ellos, y prepararse para una vida eterna, Dios los bendiga hermanos, se me ha acabado el tiempo, pero por ahí seguimos platicando sobre más puntos de esto, Dios los bendiga. ¡Gracias!